Cadenas, que condenas, es un grito de amor, es un alma en plena que va arrastrando Cadenas, que condenas, por las noches, entre llantos, entre quejas, todo el pueblo entero Escucha lo que hacen lunas, muchas, hace más de cuatro siglos, pasó Se oyen voces, ruidos, pasos, risas, cantos, gritos, que cante alguien que murió por amor Oh, 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 entre llantos y entre suspiros, de alguien que arrastre herido por el suelo un dolor Oh, 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 un alma buena, enamorada, un alma en plena, ilusionada, busca todo, encuentra nada y quiere lo que dejó Por las noches viene y va, habla, ríe, baila, canta, llora, grita, ama y canta, busca lo que perdió Por amor, oh, 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 por amor Es un alma en plena que va arrastrando Cadenas, que condenas, grito, llanto Es un alma en plena que va arrastrando Cadenas, que condena Por las noches, entre llantos, entre quejas, todo el pueblo entero Escucha lo que hacen lunas, muchas, hace más de cuatro siglos, pasó Es un alma en plena que va arrastrando Cadenas, que condenas Es un alma, es un alma, es un alma, es un alma, es un alma buena Es un alma en plena que va arrastrando Cadenas, que condenas Eso en el año 1627 sucedió, ay, 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 ay Es un alma en plena que va arrastrando Cadenas, que condenas Por las noches, entre llantos, por el pueblo Es un alma en plena que va arrastrando Cadenas, que condenas, oh, que condenas Y aún escucha a la gente del pueblo El grito aquel, fuerte, 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 por amor A las cinco se cierra la barra del treinta y tres Pero Mario no sale hasta las seis Y si encima le toca hacer caja, despídete Caso siempre se le hace de día Mientras María, ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa, ha hecho hasta café Y la espera medio desnuda María llega cansado y saluda sin mucho afán Quiere cama pero otra pañedad Y María se moja las ganas en el café Y María se moja las ganas en el café Magdalenas del sexo con beso Luego al trabajo en un gran almacén Cuando regresa no hay más que un soñer Taz y tú no que usar por unos Cruce navajas con una mujer Brillos fortales que expuntan al alba A sangres que piñen de barba y la manujer Pero hoy como ha sido regada en el treinta y tres Mario vuelve a las cinco menos diez Por su calle vacía a lo lejos Solo se ve A unos novios comiéndose a besos El pobre Mario se quiere morir Cuando se acerca para descubrir Que es María con compañía Cruce navajas con una mujer Brillos fortales que expuntan al alba A sangres que piñen de barba y la manujer A sangres que piñen de barba y la manujer Sobre Mario de bruces, tres cruces, una en la frente, la que más odió, otra en el pecho, la que me mató, y otra viente en el noticiero. Dos rodaditos en plena ansiedad, y todas y patan a Mario costigo, mientras su esposa es testigo de este pecho. Dos rodaditos en plena ansiedad, y los montales despuntan al alba, a sangres que brillen de alma al amanecer. ¡Gracias! 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 En algún lugar de un gran país, olvidaron construir, un hogar donde no queme el sol, y al nacer no haya que morir. Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. ¡Gracias! 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 En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir Un silbido cruza el pueblo y se ve un tinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver y al nacer aquí es de otro color el polvo los del estado los hombres ya no saben si lo son pero lo quieren ver las madres que ya no saben llorar ven a sus hijos para ti la tristeza y no hay que morir cuando no existe sin vivir NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Música Yo creo que fuera mi voz, inalcanzable Música Yo creo que quiero, inalcanzable Mi casa incontable Música De mi lado, no tienes que abrándote Sé que me excita pensar Hasta cuando no llegaré Es difícil de creer Música Pero que nunca lo podré saber Solo así, yo te veré, a ver este mi pasada americana. Es un reto de verano, el instante previo. Es como un desgaste que ha necesitado más que un deseo. Oh, estamos al orden de la colisa, que hace amor, no deja de mí. No sientes miedo, sigues sonriendo, no sé que te excita pensar. Hasta donde si crees, difícil de creer. Quiero que nunca lo podes saber, solo así, yo te veré, a ver este mi pasada americana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero que nunca lo podes saber, solo así, yo te veré, a través de mi pasada americana. Quiero que nunca lo podes saber, solo así, yo te veré, a través de mi pasada americana. Quiero que nunca lo podes saber, solo así, yo te veré, a través de mi pasada americana. Quiero que nunca lo podes saber, solo así, yo te veré, a través de mi pasada americana. Quiero que nunca lo podes saber, solo así, yo te veré, a través de mi pasada americana. Quiero que nunca lo podes saber, solo así, yo te veré. Quiero que nunca lo podes saber, solo así, yo te veré, a través de mi pasada americana. Y bueno, pues hoy nos encontramos en riguroso directo, como estáis viendo, ya que acabo de decir la hora. Y nos encontramos justamente, bueno, pues en el bar, el portal de Fernan Núñez, que se encuentra enfrente del Centro Médico, puerta con puerta de la Biblio, en Rica Municipal de Fernan Núñez. Y hoy, pues hemos decidido salir un rato por aquí, por este barrio. Y bueno, pues como no puede ser, como no puede ser, pues por otras zonas, porque ya mismo lo encontramos con el mercado navideño, pues hemos decidido venirnos por aquí. Y no podía ser de otro modo, en este barrio nos encontramos siempre a gente buena, gente honrada, gente muy trabajadora. Y pues hoy nos encontramos con Justo, que siempre viene por aquí, por este bar, por este bar, perdón. Y pues les vamos a hacer hoy una pequeña entrevista para saber un poco de su vida, de su día a día, cómo lo ha pasado, tiempos de antaño, pues alguna que otra traslado fuera de, por Francia y por esas zonas, porque por motivos de trabajo y otras cosas. Así que no vamos a esperar más y nos vamos a ir a hacerle esa pequeña entrevista. Corazón de piedra Otra vez cayó la noche Otra vez la madrugada Y me faltan tus caricias Y me falta tu mirada Tus abrazos, tu calor, tu cuerpo Y es que sí, sí Tres buzra Tres buzra Tres buzra Amén. 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 Seré el amor, pasión privada dorado enemigo, huracán, huracán abatido, me perderé en un momento contigo, por siempre. Yo seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui, yo y tú, tú y yo, sin misterio, sin misterio. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido, seré tu amante cautivo, cautivo, seré cautivo, pasión privada dorado enemigo, huracán, huracán abatido, me perderé en un momento. Contigo, por siempre, seré tu héroe de amor. Seré tu héroe. Y nos encontramos con Justo Roldán, que, bueno, perdón, Justo, 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 es que me lío con el otro, es que hay otro, ¿sabes? Bueno, perdón, me he equivocado con el apellido, pero él lo va a decir. Jiménez. Exactamente, con Justo Jiménez, que hoy, bueno, pues hablábamos con él de su día a día de trabajo, el tema en el cual tuvo también que irse fuera, se fue a Luxemburgo, ¿me has dicho? Sí, exactamente, se fue a Luxemburgo y allí, pues bueno, pues tuvo que irse a trabajar fuera por motivado también, como hemos dicho, de trabajo, porque aquí era muy complicado también, ¿no?, y ese tema. Y entonces, pues, bueno, pues retomamos la entrevista con él y, bueno, eso la gente, yo creo que lo sabrá, pero de todas maneras vamos a recordarlo, que eso era así. Pues sí, la persona que echaban a los cortillos, pues resulta que con siete, ocho, nueve años ya estaban toda la noche sacando tiempo, con un agarillón que la mitad, todos los de mi edad, que tenemos hoy ochenta y tantos años, por la mayoría no sabían ni escribí, o sea que fue una falta de las cosas, de mi edad, hubo personas un montón que no saben ni poner su nombre, tenían que firmar con el dedo, una cosa que es lastimoso, que en el siglo que vemos estamos viviendo, que las personas no puedan tener ni unos estudios, por lo menos el desarrollo de las naciones que son humanitarias, lo primero que hacen es educar a la gente, para que estén preparados para tirar de sus trabajos y rendir el trabajo máximo, que es lo rentable para una nación, no tener narcotráfico. Y por suerte y desgracia, pues me tocó perder por muchos sitios, porque el que tenía dinero se iba a los salesianos, o se iba a cabras, como un montón de personas aquí, los que tenían dinero, o los salesianos, o a cabras el instituto, mientras los demás, pues al cortillo. Ha sido una cosa de la, de lo peor que había aquí en Fernández Núñez, porque no había una fábrica, no había nada, todo ha sido nada más que a favor. Entonces, empezábamos a trabajar, pues, cuando venía el día, los bien dos días ya estábamos en la besana, y se escurecía y estábamos en la besana. Así que, por lo tanto, podemos contar muy pocas cosas, muy pocas, muy pocas buenas, ninguna, todo ha sido trabajo, sobre trabajo, y eso es lo que hemos tenido. Bueno, Antonio, a ver si, ponle aquí a Justo un vasito de agua, hombre, que estamos aquí hablando y no tiene un vasito de agua. Yo creo que le va a interesar ponerle un vasito de agua. Bueno, Justo, ¿cómo ve ahora nuestro día a día? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo el día a día, hombre, lo primero, yo lo primero que veo es que hoy, el que quiere, y me va a ir a la posibilidad de que hay, por ejemplo, un instituto, tenemos las escuelas, hombre, que todos los niños están en su escuela, luego pasan al instituto, luego a la universidad, y claro, eso es una cosa de las mejores que se ha podido venir al pueblo. Porque siempre, pues, hay lo que hay, hay arrimanito, hay durantillos que se la juegan, porque yo en los 40 años que he estado en el instituto, pues he visto de todo, habido personas que se han merecido estas condiciones, pero otras, pues, no vale la pena ni mirarlo, siquiera, profesores, pues había de todo, había unos profesores que se han dedicado a sus alumnos y ya estaban en condiciones, pero la mayoría de los profesores, pues, de derecha, hombre, y que perdonen a quien le toque, pero ha habido, ha habido una cantidad de profesores que no se han acordado de un nivel y que no ha estado al alcance de los estudios y los han machacado como si fuese. Bueno, justo, la actualidad actual que tenemos en España, ¿cómo la está viendo? La actualidad de España hoy, esto está más bien tocado, porque es lo que he dicho, porque España hay una cantidad de padres de familia que no trabajan y están completamente al borde del cabo. Ahora, con los 400 euros estos que le dan, pues, yo, una familia con un par de hijos que tenga que pagar piro, tenga que pagar los otros, yo no creo que pueda vivir la actualidad más en condiciones. Ahora, hay gente que se va bañando porque los padres, los abuelos, de la poquilla paga que tienen, pues, les va a tardar de comer a los nietos y a los hijos, que esto, pues, lo tenemos aquí el día a día, que no es, no es un... No, es el que, justo, dirlo. El que no tiene un porvenir de los padres de familia, hoy, pues, llegan los niños a tener de hecho 20 y tantos años y no han trabajado, los padres aburridos porque no tienen vida, no tienen a dónde ponerlos, no hay una estructura de que haya una fábrica, de que haya un algo para todas las criaturas. Bueno, son ahora mismo las unas y seis minutos de la tarde y, bueno, como estamos hablando, justo piensa que, bueno, pues, que estamos volviendo para atrás, políticamente hablando y, bueno, pues, es algo que debería de, bueno, pues, de mejorar en muchos aspectos, ¿no? Justo en Carpa, esto, ¿tú piensas que debería de mejorar ahora mismo la situación catalana? Yo la situación del pueblo es muy clara porque aquí no hay nomás que agricultura. Yo creo que aquí se debería de tanto los partidos de izquierda que dicen no, como está ocurriendo, que tenían 300 o 400 vanagas de tierra vacía y encima le dan 40 o 50 millones de pesetas. Yo creo que ese dinero debía de invertirse en hacer una reforma agraria acondicionada y todo el mundo pudiera estar conmigo y tener para sus zapatos y por lo menos el domingo poder estar en condiciones y hacer una comida que en medio valga la pena. Pues sí, la verdad es que yo pienso igual que tú. Debería de ser así o igual por el tema de, bueno, pues, de muchos problemas que está habiendo en España, sobre todo la situación política, que no está muy clara tampoco todavía. Hemos entrado en una segunda elección, se ha votado, no hemos tenido nada claro todavía y todavía sigue sin haber nada claro y yo creo que vamos a repetirlo. Esto es el cachondeo número uno, hombre. Esto no ha ocurrido nada más que en este país. Y aquí lo que pasa es que en España esto no, vamos, esto lo cuentan por ahí, se jactan de reír en el extranjero. No, no, esto, vamos, yo no me explico cómo no se dan cuenta de hacer el ridículo lo que están haciendo los políticos estos porque esto ni esto vale la pena siquiera. En un año llevamos ya más elecciones que Rusia en toda la vida. Así que esto es un problema de cachondeo, hombre. Y luego dicen que yo me río porque dicen que es que yo soy de izquierda, pero bueno, pero tú que lo que defiendes, yo no defiendes nada más que tu guerrilla y las uñas para piñar y robar todo lo que piñan porque lo que están haciendo estos políticos de mierda porque otras cosas no se merecen. Totalmente. Y respeto a todo el mundo que no soy el que salta las leyes, pero por lo menos tenés una poca humanidad. Esto de Sevilla, los compañeros estos que dicen que son de izquierda y se empiezan a robar el dinerillo que mandaban para cuatro cosas para los demás y se han perdido. ¿Dónde están los dineros? ¿Dónde están los cuartos? Es un problema bastante gordo lo que tenemos por ahí. Nada, no existe un lazo entre tú y yo. Nada de amores, nada de nada. Bueno, pues vamos a terminar esta pequeña entrevista que la estamos realizando hoy a justo, que lo tenemos aquí en el bar, el portal de Fernanúñez, que viene desde que se abrió, ¿no? Sí, yo vengo aquí siempre, tomo mi cerveza. Estoy muy tranquilo porque yo no voy a la tabla de nada a charlar ni yo podía. Yo vengo aquí, me siento, me tomo mi cerveza. Escucha un poquito de flamenco, que también hay que decir que tú cantaste flamenco. Ahora, ¿cómo lo llamas? Eso ya, papá, eso ya con los cuatro maestras, digo, eso ya, papá, papá. Cuando llegas, eso tiene su tiempo, como tú. Eso cuando llegas ya a los 50, 60 años, lo primero que te falta es la mitad de los días, que te sale el gas y no puedes cantar. Yo ya eso lo tengo de este lado. Y entonces, bueno, he estado escuchando antes contigo que has cantado con un artista bastante importante. Bueno, yo he cantado con Antonio Revillano, Manolo Malagueño, Marchena, que iba a casa de mi abuela en busca mía cuando estaba yo de nene, y Antonieto Caña, que era el barbero, y le decía a mi abuela, ¿dónde ven ahí, esos puteros, que no hay unos puteros? Hice de mi casa, que aquí no quiero yo. Y cuando yo pillaba la puerta, me escapaba y me iba en busca de Marchena. Y cuando llegaba luego a la casa, pues mi abuela me pegaba con la parada de 50 palos en la cabeza. Así que, eso ha sido lo que puedo yo, me he cantado con mucho. Y además, he tenido muchas, muchas cosas que son, que hoy están perdidas. Yo no sé qué razón me dan para que se hayan perdido. Y gané en Bruselas, el número uno, estando en Luxemburgo, fuimos a Bruselas, y gané el premio uno en la sala BICI, que se hizo la... Es con mucha gracia. Y ahora te dejamos que sigas tu trayecto hasta tu casa. Muy bien, hombre, muy bien. ¿Esto dónde se puede...? Después, después yo te lo digo donde se puede escuchar, ¿vale? Bueno, pues acabo de llegar al final de este programa. Son ahora mismo las 1 y 12 minutos de la tarde. Y bueno, pues vamos a finalizar ya el programa. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado escuchándonos hoy. Y bueno, pues mañana volveremos con más entrevistas desde aquí, desde este bar, el portal, que será a partir de ahora nuestro sitio, como justo, que viene todos los días. Pero nosotros estaremos aquí todos los días, justo. Claro, hombre. Hay que estar más tranquilos. Aquí estamos en nuestra gloria. Ya te he dicho hasta la publicidad, así que ya está. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 de aquí, no me supiste entender, yo solo pienso en tu bien, no es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré, sé que podré, sobreviviré. ¿Dónde está nuestro error sin solucion? ¿Puiste preocuparme por lo ambiguo? Y tú ni nadie, nadie puede cambiarme, mi campana suena en mi corazón, qué difícil es perdirme hoy. Y tú ni nadie, nadie puede cambiarme. 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 Contesta nuestro error sin solucion, Qué difícil es perdirme hoy. Y tú ni nadie, nadie puede cambiarme. 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 Once I was seven years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was seven years old. Once I was seven years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. I wish I would have known that wasn't me, cause even after all this time I still wonder, why I can't move on, just the way you did so easily. Don't wanna know, can I dress you're wearing tonight? You stay holding on to it so tight, the way I did before. I overdosed, you know your love is a pain, now I can't get you out of my brain, oh it's such a shame. That we don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore, what was all it is for? We don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying nice to somebody, who knows how to love you like me. Must be a good reason that you're gone, every now and then I think you might want me to come show up at your door. I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know, if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game, now I can't get you out of my brain, oh it's such a shame. We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore, what was all it is for? We don't talk anymore like we used to do. When you're talking, I play will believe how we look for you, to heal their heart. I see your time to try and see your heart out, where are you nowcan't get you out of my brain, oh it's such a shame, yeah. We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do. ¡Suscríbete al canal! 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 I can't see clear How I'm wishing that you were here Yo, said you'd follow me anywhere But your eyes Tell me you won't be there I've gotta learn how to love without ya I've gotta carry my cross without ya Stuck in a riddle and I'm just about to Figure it out without ya And I'm done sitting alone without ya Fuck, I'm going out without ya I'm gonna tear this city down without ya I'm going Bonnie and Clyde without ya Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh I miss you when I can't sleep Or right after coffee Or right when I can't eat Miss you in my front seat Still got sand in my sweater From nights we don't remember Do you miss me like I miss you? Missed around and got attached to you Friends can break your heart too I'm always tired but never of you If I treated you like it You wouldn't like that Held out my hand for you You didn't touch that I wrote a text but then I deleted that I got these feelings but you didn't realize that Oh, ooh, ooh Keep it on the law Still in love with me but your friends don't know If you wanted me you'd just say so If I were you I would never let me go I hate you I want you Don't want to I can't put Nobody else above you And every single night I'm fucking someone else It doesn't make a difference And it doesn't fucking help These gold digging hoes Only want me for my wealth Or want me for my fame Just like everybody else Just like anth, god damn What the fuck, it's been a year already I could find somebody new But I'm just not ready Been the woman of my dreams Since the day that you met me And my nightmare up on Elm Street The female Freddie and there's a Beautiful girl waiting for me at home But tell me why do I still feel alone? I guess the ones that you love and let close Are the same ones that will hurt you the most And yeah, that's funny to me Yeah, that's funny to me I thought you wanted to be I thought you wanted to see What our kids would look like Is it you? Is it me? Now there's gonna be a future that we never gon' see And yo, I hate to fucking say it But it's all because of you Cause of everything you did And cause of everything you do And now you thinkin' you can text me like Everything is cool But you're fucking someone else So why you fucking with me too? Then we break down and cry And say this is goodbye Said it a million times But we both know it's a lie It's the circle of life Couldn't escape if you tried Cause you live and you love And then you love and you die And I... I hate you I love you I hate that I love you Don't want to I can't put Nobody else above you I hate you I love you I hate that I want you Don't want to I can't put Nobody else above you I hate you I'm just sayin' We do better Tell me Have you heard that lately? And I'm just sayin' We do better And I'll start hating only if you make me ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video